La agroecología es una nueva forma de producción amigable con el medio ambiente, ya que esta ayuda optimizando los recursos disponibles para garantizar la productividad y esto viene a mejorar su seguridad alimentaria, específico Reinaldo Aguirre de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Es importante mantener una diversificación de cultivos porque esto le permite a las familias tener en su patio, en su parcela, diversos cultivos y que esto va a estar asociado a mejorar su seguridad alimentaria. De igual manera, mantener buenas prácticas agrícolas va a permitir que no se utilicen agroquímicos y esto va a beneficiar primero al suelo, segundo al medio ambiente que nos rodea, asimismo a la alimentación de la propia familia. A través de diversos programas que implementa el gobierno, se están tomando en cuenta el factor de las prácticas agrícolas comunitarias. Esto permite que desde la propia comunidad se tome una iniciativa ante el alza de los productos químicos. El hecho de usar productos naturales le permite a la familia cuidar sus productos, cuidar sus cultivos y asimismo cuidar los suelos. Desde las diversas estrategias que se están implementando, como las escuelas comunitarias, las prácticas de campo y los técnicos que están realizando visitas en las comunidades, va permitiendo que estas prácticas agrícolas fortalezcan en primera instancia a la comunidad y como te mencioné tengan una capacidad de reacción ante el alza de productos químicos. Aguirre destacó las buenas prácticas de los huertos familiares. Huertos familiares es una estrategia que se ha venido implementando para fortalecer la seguridad alimentaria. Es una estrategia que permite que en nuestro patio, por muy pequeño que sea, podamos cultivar productos como el tomate, como la cebolla, como el chiltomo, productos que son de uso diario, que son parte de nuestra alimentación, que aportan nutrientes tanto a nuestros niños como en nuestra familia y que lo podemos hacer sin mucho esfuerzo desde nuestra casa. De igual manera, la obtención de la semilla es muy fácil porque se realiza de los mismos productos. Noticias 12, Darlen Tellez.